No, todavía no se sabe absolutamente nada de eso. El cadáver fue encontrado y más nada. Estamos haciendo diligencias para saber lo que pasó realmente. Sí, estaba bajo tratamiento médico. ¿Tratamiento para qué? ¿Depresión? Sí, eso es depresivo. El cuerpo fue levantado del lugar de los hechos y se encuentra en estos momentos en patología forense. Ella es doctora y ya dice que había soportado muchísimo, había ido hasta lo último para ver cómo llevaba la paz de su niña, pero lamentablemente pasó eso y parece que nunca casi expresó eso, ¿sabes? Pero es muy lamentable el hecho. Una familia muy bella, está destruida la familia. Uno no sabe formalmente si fue un acto de ella misma o si hubo otra cosa, pero hasta ahora sí ella estuvo mucho tiempo bajo control médico y cuando estaba con su tratamiento bien, pues ya iba a su universidad, pero de vez en cuando ya se resistía a tomar los medicamentos. Según informaciones suministradas por familiares y amigos, la joven había intentado suicidarse en otras ocasiones. Eso es todo lo que tengo desde el sector San Jerónimo en esta capital. Retorno con ustedes al centro de noticias.